El Colegio de Sonora presenta Aunque los especialistas afirman que lo más duro de la crisis mundial de la economía ha pasado, lo cierto es que sus efectos se siguen presentando, entre ellos la pérdida de empleos en empresas nacionales y transnacionales. En la industria maquiladora, la mano de obra femenina que es la mayoría, se ha visto seriamente afectada. Esto ha unado a que muchas mujeres en diferentes ramas de la economía permanecen en una situación desfavorable, pues todavía perciben menores salarios que sus compañeros por el mismo trabajo. Afirman Kathleen Stout y Beatriz Vera en su artículo Mujeres, Políticas, Públicas y Política, publicado en el número 37 de la revista del Colegio de Sonora, Región y Sociedad, que además, si estos salarios se comparan con los de sus iguales del otro lado, la diferencia es de 1 a 10. Las restricciones económicas ejercidas sobre las mujeres también las debilita políticamente, por lo que se espera que, debido a la crisis, tengan una menor influencia en la vida pública, más dificultades en el acceso a posiciones de decisión y un retroceso en la implementación de políticas dirigidas a reducir las desigualdades de género. Así es que el panorama no es muy alentador en el futuro inmediato y es preciso, como sociedad, tomar conciencia de esta situación y actuar para hacer presión por una economía equitativa y justa para las mujeres. El Colegio de Sonora presentó